La calle Cotubanamá fue el escenario escogido por los moradores del sector Don Bosco para demostrar su inconformidad por las más de 92 horas que llevan sin recibir el servicio energético. Pero lo que más llena de impotencia a los manifestantes es que aunque ellos están pasando la de Caín, a pocos metros de su infierno, el edificio San Rafael que aloja el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República, tiene más luces que el mismo cielo. No hay luz hace cuatro días y estamos en pleno Distrito Nacional, frente al Palacio Presidencial, la Policía y el Plan Social de doña Margarita, la Vicepresidenta. No es justo que nosotros estemos llamando a Edeeste, Edeeste diga que va a mandar una brigada, mandan una brigada pequeña y lo que nos quieren es cobrar para ponerle la luz, mil pesos para ponerle la luz. Por la oscuridad que impera en sus calles, la cantidad de robos y atracos que allí se cometen se han incrementado drásticamente. Ayer mismo mi cuñado venía caminando ahí y tuvo que correr con dos más porque lo estaban atracando para quitarle su celular. Ninguna lámpara desaprenden, todo eso está oscuro. Calificaron además como una burla que de éste no haya corregido la supuesta avería que les tiene viviendo como si fuesen murciélagos. Cada persona que está aquí te puede enseñar sus recibos y esto es un sector geriátrico de ancianos que necesita por favor, necesitamos que la CDE se apiade de cada uno de esta gente por favor y que venga a resolver esta situación que tenemos ya desde el domingo, no tenemos luz por favor. Indicaron también que si en las próximas horas no corrigen este problema, se lanzarán a las calles a protestar drásticamente. Miguel de la Rosa, CDN